Chaparrita Si a mi Prieto se lo lleva a la guerra del Viernan Ya me dio su despedida, anoche se emborrachó Me dijo que si lo matan, por favor no llore yo Ya no llore mi chaparra Me dañaba en su pecho con devoción y fervor Y en sus labios van mis besos como otra prueba de amor Virgencita es el milagro, Virgencita de San Juan Cuídalo de la ametralla, líbralo de todo mar Chaparrita ya no llores, ya no voy a llorar Quiero verlo de mi brazo, dando gracias en tu altar Música